... ...pues escucharemos las palabras de José María García ahora... ...entrará el Ministerio del Córdoba B... ...que ya saben que tiene su compromiso mañana... ...frente al Jumbo y a un partido también complicado... ...se enfrentaban el pasado lunes al filial de Las Palmas... ...y conseguía el filial del Córdoba B... ...ganar 2-1, de nuevo una nueva victoria en un lunes... ...están muy aficionados a esos partidos del Córdoba B... ...Los lunes en el Estadio del Arcángel... ...les tocará viajar, se irán esta tarde a partir de las 3... ...hasta Jumbo para afrontar su partido mañana a las 4 de la tarde... ...otro rival directo dentro de esa zona baja del grupo... ...cuarto de segunda división B. Buenas tardes... ...comparece José María García previa del partido... ...Fútbol Club Jumbo contra el Córdoba B... Bueno, espera ahí... Diego... ...Rompimos la racha el otro día... ...frente a un equipo... ...que a priori puede también ser un rival de los que estén luchando por evitar el defensa... ...otro final... ...contra un equipo que está ahí abajo con nosotros... ...en nuestra liga por la salvación... ...y la verdad que esperamos un partido muy duro y muy intenso... ...además es campo pequeñito... ...campo no está en buenas condiciones... ...ellos se juegan la vida también... ...van a salir del minuto uno a apretar y a dar 200 por 100... ...y nosotros a eso tenemos que igualarlo... ...intensidad lo que le digo a ellos... ...intensidad no nos puede ganar absolutamente nadie... ...hay que competir en 90 minutos... ...ser muy prácticos... ...intentar llevar el peso del partido... ...ser nosotros... ...tener balón... ...en la medida de lo posible... ...porque ya digo que el campo... ...no está en las mejores condiciones... ...pero es lo que tenemos... ...nos tenemos que adaptar y competir 90 minutos al máximo. Han llegado los chicos uruguayos... ...que están unos días esperando su llegada... ...le preguntan que cómo lo ha visto... ...en el entrenamiento de hoy... ...cómo lo ve de forma... ...cómo se le ha recibido. No, bien, bien... ...han entrenado hoy... ...y de hecho ya os adelanto que van a viajar... ...van a viajar porque tenemos varias bajas... ...eh... ...quique se lesionó como viste el partido pasado... ...hoy tiene para... ...para alguna semana... ...eh... ...quique tiene eso... ...laro tiene cinco amarillas, ¿vale?... ...y tenemos una baja... ...también que hemos estado ahí... ...a ver si podíamos hasta última hora... ...pero finalmente Sebas tampoco va a viajar... ...lleva toda la semana enfermo... ...con fiebre y demás... ...y no está... ...no está en condiciones. ¿De forma como lo ha visto? Bien, ya te digo... ...lo hemos visto un día... ...tampoco podemos valorarlo en un día... ...llegando un viaje de 24 horas... ...llegaron ayer... ...después de 24 horas... ...pero bien, bien... ...se le ve con mucha gana... ...con mucha intensidad... ...van a aportar al grupo seguro... ...el grupo lo ha acogido ya estupendamente... ...y... ...y nada... ...a sumar... ...y... ...y a competir... ...entre nosotros mismos... ...que eso nos va a hacer competir mucho mejor con los rivales. ¿En cuánto no están... ...no sé cuál de los dos... ...el centro campista... ...el centro... ...el centro... ...el centro... ...el centro campista... ...el medio campo... ...medio centro... ...y Jorge... ...Jorge Gravi es banda derecha... ...Jorge es de extremo... ...también ha jugado de lateral... ...y... ...y demás... ...pero... ...en cuanto a lo que... ...deciamos antes de forma... ...vienen con forma... ...porque allí estaban entrenando... ...de hecho han empezado el campeonato... ...llevan una o dos jornadas... ...y... ...y vienen bien... ...en cuanto a eso no... ...no hay problema. Tengo que preguntar por Chuma también... ...te pregunto ahora por Chuma... ...ya está disponible... ...el chico viene en forma... ...ha estado compitiendo... ...contento de tener un complemento más... ...la delantera. ...Chuma viene muy bien también... ...ha entrenado bien... ...desde el miércoles que está con nosotros... ...está entrenando bien... ...intenso... ...como bien dices... ...viene en forma... ...porque viene de competir en tercera división... ...todos los partidos... ...90 minutos... ...entonces en ese aspecto... ...no hay ningún problema... ...a nivel físico... ...también viene convocado... ...ya os digo que... ...que van a entrar todos... ...porque por las circunstancias... ...por lesiones... ...sanciones y demás... ...tenemos que llevarlo a todos. ¿Qué destaca del Jumilla? ¿Qué te parece como equipo? ¿Qué destaca del Jumilla? ¿Qué le parece como equipo? Es un equipo bastante serio... ...un equipo bastante serio... ...que a pesar de estar ahí abajo... ...es un equipo serio... ...compite... ...compite bien... ...compite bien... ...es difícil crear locaciones... ...defiende y acumula mucha gente... ...en campo propio... ...y en ataque... ...tienen un juego más directo... ...pero saben a lo que juegan perfectamente... ...saben competir... ...saben... ...saben sus virtudes... ...y saben aprovecharla... ...¿le preguntan por el plan de viaje? Sí, un viaje bastante largo... ...salimos ahora a las 3... ...y nada... ...llegaremos allí para la noche... ...senar, descansar... ...y para estar bien para mañana... ...y... ...gracias... ...el entrenamiento... ...lo ha visto todo bien de forma... ...y pueden aportar al equipo... ...decíamos que dadas esas circunstancias... ...de las bajas tan importantes... ...con las que cuenta el Córdoba... ...ya saben ese partido... ...mañana a partir de las 4... ...sobre... ...bro-como... ...saben... ...surprogramar... ...como... ...como... REAU Gracias.